Cristian Valdés ¿Y qué dirán ilusir nuestro amor por todo el mundo? Amantes de verdad y si se enteran que se enteren y punto ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo ¿Tú piensas que exagero? No es verdad Con hacer el amor estoy servido Pues créeme que no, que me siento gorrión con el nido vacío ¿Por qué tener de pie en todo a los demás? Vayámonos besando por la calle Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Adelante que hable ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos gustan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo ¿Y qué? ¿Y qué? Si no cierran...